Sin dificultad ya con solas las promesas Orbitando están entre palabras y de apenas Buscando un rara ombra dimensión Insundable profundidad de cosas que nos pesan Es un largo amanecer y faltan las respuestas Hay cosas que no tienen explicación Todos estamos en la búsqueda de algo inalzable Es el amor lo que trasciende a ti Estas noches de luna no son para desperdiciar Hoy lo incierto se vuelve camino y me dejo llevar Estas noches terminan en mar Hoy me embriaga lo incierto de estar Estas noches de luna no son para desperdiciar Subterráneos caminos y desconocidas fuerzas Hacen su magia y hoy acá nos entregamos al misterio de las cosas que queremos encontrar Queda disfrutarnos entre rayos y centellas Anochece todo imperio cae Ventrificando miedos es que se levanta a vuelo en el azar Son las estrellas las que abuecan hoy toda certeza Es el amor lo que trasciende a ti Estas noches de luna no son para desperdiciar Hoy lo incierto se vuelve camino y me dejo llevar Estas noches de luna no son para desperdiciar Hoy lo incierto se vuelve camino y me dejo llevar Estas noches de luna no son para desperdiciar 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 Gracias.